Hola y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video más. Amigos, en México y en el mundo, las fiestas de colores se han hecho virales en las redes sociales, como TikTok y Facebook, por lo que se sabe que llevar a este tipo de reuniones es importante para que se tenga un convivio amigable y todos disfruten agradablemente. La fiesta de colores es un convivio que puede realizarse en picnics al aire libre, celebraciones en un patio o en cualquier reunión familiar, en la que todos pueden llevar un color. Los colores utilizados principalmente son el rojo, rosa, negro, verde, azul, naranja, morado y la dinámica de esta fiesta de colores consiste en que cada invitado debe llevar una botana o bebida de cada color. Por ejemplo, para el rojo se pueden llevar unos doritos, banditas rojos, entre otros, así sucesivamente para cada color. También el número de cosas por cada color puede ser estipulado desde 5 a 10, dependiendo del gusto de cada persona, así como las reglas de la fiesta que organiza cada grupo de amigos. Esto lo hace más divertido y todos ponen la misma cantidad. ¿Qué puedes comprar para la fiesta de colores? A continuación te daremos algunas botanas que puedes comprar. Morado puedes comprar chips moradas, tostitos flaming, skittles, takis. En rojo puedes comprar doritos, sabritas adobadas, powerade, entre otros. En negro, doritos incógnita, cerveza negra, hols negras. Y en azul puedes llevar pingüinos, oreos, paquetaxo, azul y cerveza light. Y en naranja puedes llevar torciditos, cervezas mezcladas, skittles y panditas naranjas. De esta manera tendrás una gran fiesta de colores y podrás divertirte con tus amigos. Y por qué no, también grabar unos tiktoks mostrando lo que compraron. Recuerda que también puedes hacer tu creatividad y también puedes realizar tu fiesta de colores. Esperemos que te animes a hacer una fiesta de colores y te la pases super con tu familia o tus amigos o con ambos. Recuerden dejarnos en los comentarios si ustedes ya han hecho alguna fiesta de colores o si piensan o tienen la idea de hacer una fiesta de colores. También no te olvides dejar tu like, también suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y sin más que decir, los veo en un próximo video. Que se diviertan muchísimo. Saludos. 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 Saludos.